Música Bueno y ahí estamos hoy conmemorando el 51 Aniversario de la fundación de la base Vicecomodoro Marambio Y estamos en comunicación con el suboficial mayor retirado Alberto de Bernardo Ya lo tenemos ahora en comunicación Y le vamos a dar las muy buenas noches Alberto, buenas noches, ¿cómo te va? Hola Alfredo, ¿cómo te va? Hola, buenas noches a todos los miembros del equipo Selena, Valentín, Gonzalo Qué gusto estar comentándole estas cosas lindas que vamos a comentar esta noche Bueno, te hemos convocado porque no solamente conoces de la historia De toda esta historia de lo que fue la fundación de la base Sino que también has estado allí como expedicionario durante un año Contanos un poquito con respecto a esa experiencia que debe ser maravillosa Y que todos hacen, los que han ido, tienen como un gran honor haber estado sirviendo la patria En aquellos lugares tan gélidos Sí, es un hecho importante para la vida de las personas Tanto de hombres como de mujeres Que están, han estado en la base Marambio Puesto que representa un orgullo Un orgullo porque uno de alguna manera está devolviéndole a esta institución A nuestra querida patria El hecho de habernos capacitado, instruido En el caso mío, con comunicaciones Y todos los que vamos allá vamos a desarrollar tareas Digamos, específicamente de nuestras especialidades Yo me encuentro totalmente feliz Hace 41 años que estoy difundiendo esto Porque yo soy de la décima primera votación Se establece un virtual compromiso Con lo que era la Dirección Nacional del Antártico En que más allá de los servicios que uno ha prestado Institucionalmente y por un año allá en la base Marambio Es un día a día en el Copa 1 Difundiendo la actividad que ha desarrollado en aquellos lugares Difundiendo la actividad de la base Marambio Hace de alguna manera también Tomar conocimiento y conciencia a nuestros ciudadanos De la importancia que representa Nuestra, esas, tan géneras Y en el sistema de sur Cierto, ¿no? Y la verdad que Es un año entero Por ejemplo, los que han ido Los que van, un año entero De estar absolutamente alejados de su familia Y encima Digamos, en la época Donde vos, Alberto Estuviste allá Teniendo esa vivencia No existía el Internet Y hasta incluso la comunicación telefónica Era muy escasa ¿No? La verdad que Un sacrificio muy grande Sí Sí, totalmente Las comunicaciones Era Con la familia Uno Directamente Por ejemplo Se ponía al frente de un equipo De un transmisor Con un micrófono Sin cámara Sin video Sin nada Y por coordinación Y por coordinación Con los muchachos De comunicaciones De la base Los servicios de comunicaciones Con la radio Río Cuarto Con radio Pacheco Radio O con radio aficionados Los radio aficionados Eran quienes A nosotros Nos daban Vintualmente Ese acercamiento A la familia ¿No? Que tan necesario es Y era Un sistema de comunicaciones Por banda lateral única Anteriormente Cuando estuvo En su oficial Tallón Mario Tallón Que es Oriundo Liguera Sí Las comunicaciones Por AM Eran unas heladeras Grandotas Los equipos Pero con el tiempo Después Bueno Se fue Minimizando Miniaturizando Los equipos De comunicaciones Y teníamos Unos hermosos Equipos De banda lateral única Pero No alteraba La forma De comunicarse Por ejemplo Yo hago una Una virtual práctica Hola mi amor ¿Cómo te va? ¿Cómo está Albertito? ¿Cómo está Paola? Y bueno Yo estoy aquí La hemos pasado bien Había sido un día Muy frío Hay viento 50 kilómetros Te quiero mucho Mi amor Adelante Cambio ¿Verdad? Ese Era así Cortito Y el operador Que tenía Que estaba Subiendo Y bajando La llave Porque era Por phone Patch Así seaba El teléfono Para base De teléfono Claro Vengo De una época De hace 41 años En la cual Las comunicaciones Evidentemente Eran Críticas Pero no Imposibles Claro Bueno Bueno Pero Digamos Que tu presencia Allí En la base Marambio Fue Solo 10 años De haberse Creado De haberse Fundado Y Las condiciones No eran las mismas Que las de ahora No solamente A nivel Comunicacional Sino en todo sentido Alberto Sí Por supuesto De todos modos Te puedo contar Así A grandes rasgos Sí Si bien es cierto Que ha habido Algunos adelantos Tecnológicos En las comunicaciones En la televisión Se ven Ven televisión Igual que lo vemos Acá en el Río Cuaro Nosotros Hay sistemas Satellitales Pero en aquel Tiempo Podemos hablar De que La vida En la Antártida Es virtualmente Igual O sea que Excepto Las comunicaciones O la mejora En los medios De transportes O el hecho De haber Largado la pista Lo suficientemente Para que Los aterrizajes No sean Tan críticos La provisión De helicópteros De gran envergadura La vida Puede haber Cambiado Con algunas Cosas tecnológicas Pero el Aislamiento La El frío La nostalgia Te imaginás Vos Que un joven Como yo De treinta Y tantos años Con un poco Años de casado Cinco años De casado Cuatro de casado Que con dos niños Se me Se me dio Esa idea Para algún Loca o no Pero era un sueño A cumplir Para lo cual Uno Tiene que competir Había una necesidad Yo tenía una necesidad Imperiosa Por eso Por eso yo Previo a esto Que decía La parte humana De lo que son La vida De un Antártico Había Algunas necesidades Económicas En la casa Por ejemplo Era un objetivo Que nos habíamos Propuesto Con mi esposa Que cumplir Pero eso Representaba Estar un año Alejado Claro Tenía un niño Que iba a cumplir Cuatro años Un bebé Que iba a cumplir Un año Y bueno Se dio La posibilidad Se compite Se compite Con el legajo Porque se llama Un llamado general A quienes quieran Participar De ese emprendimiento Y bueno Yo competí Y lo digo Con orgullo Acá Te lo digo A vos Te lo digo A quien quiera Yo competí Con 35 técnicos Que estaban Compitiendo conmigo Para lograr Ser el encargado El responsable De las comunicaciones En la Antártida De todo tipo Yo era Sancabo Principal Yo era Un pichón Todavía Pero Compartí Con gente De muchísimas Experiencias Pero Mi mochila Estaba bien Cargada Yo Le tengo Que agradecer Al servicio De comunicaciones Del área Material Río Cuarto Hace poco Ha fallecido Un maestro El oficial Verardo Acabi Verardo Y bueno Este Cuando decidí Ir Era Era un tanto Difícil Porque Tenían que Relevarme Había que Reemplazarme Y bueno Y ahí Empieza Todo Un gran Un gran Camino Una pendiente Que uno va trepando Todos los días Un escalón Hasta que uno Se da cuenta Por ahí Y dice ¿Qué estoy haciendo? Me voy a ir un año Y vos sabés que Hasta ahí entro en duda Pero Pero Y para colmo Todo salía bien Todo salía bien Los cursos Que hacía La selección La parte de salud La psicológica Y bueno Llegó el momento En que En la terminal Yo vivo Estaba Mi abuelita Estaba Mi señora Los dos hijos Saludando Me iba Por un año Claro Fíjate Ha pasado 40 años Y todavía Te emociona Y sí Y sí Es tremendo Porque A los cuantos días De estar allá Se toma magnitud De todo esto A lo que se había Preparado Mínimamente Psicológicamente Porque Era una preparación No solamente Tuya Como profesional Como militar Como persona Sino también Una preparación Familiar en general Para afrontar Este año De no verse Y de comunicarse De vez en cuando Muy escuetamente Y en este sentido Más allá de eso De esa preparación Psicológica Y esa preparación Física Que demanda El hecho De ir a la Antártida En qué momento De tantos días De estar allí En la Antártida En medio De ese De ese lugar Casi inhóspito Es que uno Empieza Como a sentir Más Psicológicamente Eso De estar Tan alejado Y no poder Volver En el momento Que uno quiera Sino que tiene Que estar Todo Todo el año Así Vos sabés que Nosotros Antes de ir Evidentemente Nos hacen Es psicológico Un psicofísico Completísimo Claro Y ahí Inclusive Nos llevan A la cordillera A mí me llevaron A Cerro San Bernardo Allá cerca De Upallata Estuvimos 15 días Haciendo vida De bajo el hielo Carpa Nieve Carpa Escalamiento Subir Bajar Bajar Cruzar Pendiente Con Sos O sea Todo Un desarrollo Digamos Un reconocimiento De que era necesario Porque allá Uno se va a enfrentar A muchas cosas desconocidas Y esa es la que Íbamos a conocer En ese tiempo Que hicimos Base En la base En la En la cuarta Brigada aérea Tuvimos Casi un mes Todos los días Nos venía a dar charla A un Un psicólogo Ajá Y A veces Trataba temas Que uno decía ¿Qué es lo que está hablando Este hombre? Pero Nos semblanteaba Evidentemente Nos estaba semblanteado Semlanteando Nos apretaba A veces Con preguntas Un tanto insólitas Y no digo Así claramente Ustedes van A recibir Hagan en cuenta Que están Dentro de una Cascadita De un huevo Ese huevo Tiene una cáscara Protectora Que se llama Familia Amor amigo Todo lo que uno Recibe Buen clima Buena comida No hay problemas Con el frío Bueno Cuando ustedes Desciendan Del avión Se va a producir Un crack Se los digo Se paró Y ya sabiendo De que van a recibir Ese crack Evidentemente Van a estar Mejor preparados Muchachos Les va a pasar Esto Esto Y esto Vos sabés Que cuando uno Baja de Hércules De la chancha De la famosa chancha Uno siente Como si ese Bicho grandote Lo estuviera Pariendo Porque te está Dejando Te está Saliendo De la panza De un monstruo Grandote Que barro Estás pariendo En una zona Helada Fría Te enfrentás Con tipos Barbudos Algunos Hasta estaban Trabajando Haciendo combustible Hasta con sus Ropas Sucias Vos Decís ¿Dónde estoy? Pues yo Bueno La primera Gran sorpresa Es que te Pegan una Revolgada En la nieve Y el crack Se siente más Cuando el Hércules Que hay Algunos miembros De la rotación Sambiente Soy desesperado Para volverse Y lo ves Alejarse Al Hércules Claro Un momento Difícil Si vos decís Un año Un año Y lo ves Que hasta el último Vestigio De luz De humo Que deja La estela Del avión No lo No No podés Dejar de mirarlo Hasta que no hay Más nada Es Claro El entorno El entorno Y vos No hay otro Claro Y claro Y me imagino El ver también La felicidad De los que Iban a ustedes A reemplazar Y que se subían A la S Hércules Para volver Al continente Con toda esa emoción De volver a ver Su familia De regresar A sus hogares Y todo eso Que significa La vuelta El regreso ¿No? Y ustedes Sabiendo que iban A afrontar Todo un año De estar tan alejados Que situación Este Tan difícil ¿No? Y quiero ahora Preguntarte ¿Cómo fue Ese día Que te tocó A vos Subirte nuevamente El Hércules Después de un año Que estuvieron allá Para volver Aquí Con tu familia Volver aquí A Río Cuarto A la República A la República Argentina Bueno Allí estamos Dentro de la República Argentina Pero digo Volver al continente ¿Cómo fue Ese día Ese último día En la Antártida? ¿Cómo fue? Bueno La alegría De saber De que Faltaba poco Uno va contando Y si faltaban Tres meses Decía Pero falta Octubre Ya Treinta días Más Ya estamos Noviembre Ya lo tenemos En la Bolsa Entonces uno Se va trabajando Psicológicamente Claro Hay mucho Que En la llegada A Marambio En el caso mío Me costó mucho Me costó Terrible Había momentos Depresivos De que no Podía superarlo No Uno es un ser humano No por el hecho De ser Claro Militar Tiene Caras No De un ser humano Pero El apoyo El El constante Apoyo De los compañeros De los amigos Todos los que ya Estaban allá Que tenían experiencia Eso hacía De que a uno Los embalaran Alberto Dale Tú un día Dos días Clean Clean caja Clean caja Porque Este era el objetivo Clean caja Cada día que pasaba Era un peso más Para poder Comprar un ladrillo Para comprar una ventana Para hacer algo En la casa Claro Entonces Los mismos amigos Que a mí Me apoyaban Cuando yo llegué Es a quienes yo Apoyaba Porque no soportaban Un día más En la Antártida A los dos meses Ya estaban desesperados Por volverse Claro Estaban crispados Estaban mal Y yo era El juguetón De la ley Fijate vos Fijate vos Cómo son las cosas Cómo van cambiando Los roles A nivel emocional Claro Y el momento De la salida Fue dramático Porque el operativo Porque el operativo Se hacía el miércoles Que viene El operativo El miércoles Se suspendía Ah Para el otro miércoles Y el avión Se volvía Porque la meteorología No Era un estado De tensión De descrecia De lucha Que no había Forma de que Nos pudieran sacar Estuvimos Casi 18 días Más Con el bolso Oh O sea que Y con Y Y Con la Coordinación De nuestras esposas Para el día De la llegada En el caso mío Junto con Un amigo De acá De Río Cuarto Con pinche Éramos El suficial Eduardo Báez Que también Es muy conocido Sí El secretario El Eduardo Este Nuestras esposas Eran muy amigas Así que viajaron Juntas a Buenos Aires Y estuvieron haciendo También banco Allá En el círculo De suboficiales Esperando Esa llegada De ese Bendito estadio Que bárbaro Llegamos a Río Gallego Llegamos a Río Gallego Y te imaginas Había Actividad aérea En el aeropuerto Nos bajamos Nosotros Parecieron Que veníamos De la luna Porque veníamos Con nuestras mochilas Nuestros bolsos Nuestra ropa antáctica Y nos Miraba la gente Se sacaban fotos Todo el mundo Porque era Un bicho raro Blanco Alto Palio Porque en un año Próximamente Sin poder quemarse ¿Viste? Claro Tratamos De mantenernos Alejados Porque el primer Contacto Con la civilidad Con el mundo Común El mundo Acá Continental Representaba De que nosotros Habíamos estado Un año Ahí en la Antártida Nuestro organismo Se había acostumbrado Había perdido Muchas defensas Claro Entendemos De que Tratamos De mantenernos Alejados No es que Fuéramos Oscos Nuestros accionados Si no No queríamos Tener contacto Con Al menos Hasta no Llegar Acá al continente Y de a poco Empezar A introducir Igual Y después El abrazo El abrazo De la Empezada Claro No me quiero imaginar No me quiero imaginar Y la emoción Habiendo pasado 41 años Todavía persiste Alberto Es realmente Impresionante Esto ¿No? Bueno Y contame un poquito Alberto Sobre la cuestión Histórica Porque sabemos Bueno Vos Te retiraste Cumpliendo funciones En el Aquí En el museo Aeroespacial Y la verdad que Tenés Mucho Conocimiento Con respecto A la historia De la De la base Marambio Contame un poquitito De la historia De cómo es que surge Esta base Y cómo es que se Pudo llegar A generar Una base Allí En ese lugar Tan inhóspito Voy a tratar De ser bebé Porque tal vez Sea mucho Lo que voy a contar Pero Quiero antes que nada Aclararte De que yo Estoy integrado Plenamente A las actividades Del museo La actividad El museo Tiene una actividad De extensión Hacia la comunidad Claro Y en este momento Yo estoy diciendo A don Oren Esto es algo Que lo he asumido Con cariño Yo soy pionero Del museo Sí, sí Me he otorgado La medalla A mis compañeros El jefe de unidad De ese momento El brigadier Me entregó La medalla De pionero Del museo Y la luz Con orgullo Fuimos testigos Disculpa que te interrumpa Pero hemos sido testigos Con nuestro programa Al momento Que vos nos comentabas Cómo iba a ser El museo Cómo iba a funcionar Dónde Cómo Y después Cómo Lo fueron Reformando Acondicionando Para que sea un museo Y todo eso Lo hemos vivido Y soy testigo Y me siento muy orgulloso De ser testigo Del trabajo Que hiciste De aquel tiempo Soy el único Que queda Digamos Claro Llevando Al hombro De este proyecto Pero La suerte Que tenemos De que se va Tomando año a año Gente Que le toma cariño El museo Ahí lo tenemos A un vecino De ustedes Suicial Daniel Niñazú Que es De la localidad Está encargado Del museo Y él Aprueba Él Ni duda De lo que yo Comentar En esta charla Que estamos haciendo Esto en coordinación Con él Yo despendo De él Bueno El tema es así Había todo Un desarrollo Mundial Si se quiere En el cual Había cierta Actividad Marítima Para llegar A conquistar El hombre Pusir a pie En esa gélida Tierra Todo un desarrollo Geopolítico Eso Yo no estoy Capacitado Para decir Muchas cosas Pero Evidentemente Uno Las ve Las entiendo Yo me he capacitado He estudiado Entiendo Entiendo el porqué De ese momento Era Muy necesario De que la Argentina Estuviera presente En el continente Antártico Porque las condiciones Geográficas Daban para que Nosotros pudiéramos Tener pretensiones En la Por nuestra extensión De la continente De los Andes Digamos La extensión De las líneas De las latitudes De los paralelos La latitud O decimos En tal latitud En tal longitud Las proyecciones Daban para que Nosotros Pudiéramos Si no íbamos Nosotros Alguien iba A ocupar Ese lugar Claro Y evidentemente Lo estaban ocupando Grandes potencias Estaban ocupando Entonces Había un proyecto En el cual Se estaba estirando 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 Hasta que Llegó el día Y dijeron No Vamos a ir A la lanta Entonces En el año 52 Lo designan Al vicecommodoro Maradio Río Cuartense Había nacido Aquí en Río Cuarto Si En el año 1918 Nació Y falleció Unos años después En el año 53 Este señor Era piloto Capacitado Para volar Una máquina Grandota Inmensa Que se llamaban Los Auro Lancaster Auro Lancaster Esos aviones Eran De De responsabilidad Mecánica Mecánica Institucional De inventiva Porque no había Experiencia De vuelo En zona Génica Claro Entonces Se Recibe La El vicecommodoro Maradio Aborda A él El mayor Enrique Nadal Era fotógrafo Aéreo También De acá De la ciudad De Río Cuarto Mirá vos Estaba Entrando La sierra Pero desarrolló Su carrera Acá En Río Cuarto Fue banderado En el área De Río Cuarto Entonces Se desplazan Hacia Río Gallego Y ahí Estaban esperando La decisión Meteorológica Pero hasta Política Y hasta que Un día Llegó la hora En sí Señores Vayan Vayan Háganme El vuelo Háganme El relevamiento De Que nunca Había ya Una idea De que La base Lo que es La base Marambia Ahora De que Tenía una Meseta En la parte Superior A 200 metros Que podría ser Potencialmente Y esa era la misión Del fotógrafo Hacer el relevamiento Para Bueno En ese vuelo Se hace toda esa misión Y se aprovecha De ir hasta La base General San Martín Mucho más al sur Todavía En donde Ese mismo avión Le arroja A los A los miembros De esa dotación Que estaba En la base General San Martín Les arrojan Víveres Correspondencias Revistas Periódicos Fruta Fresca Un montón De cosas Se lo lanzan En paracaídas Y en mundos Preparados Para Sufrir El golpe A posterior Todo ese desarrollo Se da De que Y esto es lo importante Desde hoy Más allá Tal vez De contar Del Cril De la ballena La importancia La importancia Es de que La institución Fuerza Aérea Envía por barco Un grupo de gente Iba a ser Los miembros De la patrulla Soberanía Hoy en día La patrulla Soberanía A quienes Les reconocemos Todos los antárticos Los honores Porque evidentemente La forma que trabajaron Fue en forma Digamos Un tanto hasta Imposible De creer Había un avión Chistito En la base Matienzo Que era la primera Base aeronáutica Que había En la Antártida Argentina Desde Subieron a ese avión Todos de a poco Fueron trasladando La mercadería Los víveres Las carpas Y el avión Que no tenía La experiencia De La profundidad De que estuviera Congelado El mar Sí En el próximo A la playa De lo que es La isla Vicecomodoro Maralio Empezaron El avión Sin pararse Sin pararse Porque se corría El riesgo De caer Dentro De una O que se pegaran Los patines Es decir Que se pegan Perdóname Un segundito Sí Dale 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 Adelante Adelante De que se pegaran Los patines Entonces El avión En un vuelo En un aterrizaje Así haciendo Círculo Fueron arrojando Las cosas Arriba Del mar Congelado Subieron Y después Y dos o tres Se bajaron Dos o tres Y ese mismo día Fueron nuevamente Hasta Matiense Y buscaron De nuevo Mercadería Picos Palas Explosivos La bandera Argentina El Mástic Una calle Estacuar Era el Mástic Mira vos Para poner Allá arriba Y bueno Una vez que terminaron Ese objetivo Estos muchachos Hicieron base En la playa Y empezaron Desde la base Playa A generar La base Sobre la superficie De lo que Que evita hoy La base Maravilla Que bueno Palas Explosivos Metro a metro En carpas Y yo digo Algún escrito Que he expuesto Por ahí ¿De dónde sacaban Tanta fuerza De esta gente? ¿Con qué Tan motivado Estaban? Claro Pero yo creo Que esa bandera Flameando ahí Les daba Una inyección De De energía De optimismo De De patriotismo Para seguir adelante Entre la vida Hasta que Un día El avión Ese que los había Dejado En la playa Salió De Matiense Con esquí De Matiense Salía Con esquí Pero desplegó Sus ruedas Y aterrizó En Marambio Con ruedas Y fue El primer avión Fue el primer avión Que aterrizó Con ruedas En la Antártida En la historia Era un avión Puntado De anaranjado Colorado Era un avión De capacidad Limitada Un avión Chico Monomotor O sea Que era Una proeza Una proeza Externa Hoy en día Todavía Digo Que quedan Muy pocos De esa Del grupo De la patrulla Soberanía Pero hay un líder Que hoy en día Nosotros tenemos Que sacar El subicero Mayor Es el presidente De la fundación Marambio Y se desvive Se desvive Para Provocar Este tipo De cosas Para que Nosotros Él Nosotros Y todos Los que han ido A la Antártida Y con publicaciones Con cursos Con Haber designado En algunas escuelas En la película De las escuelas Que esté El tema Marambio En fin O sea Que hay Todo un desavuello Con el tiempo Se fue dando Hasta que un día Con una Tita de 800 metros Aterrizó El Hércules Que barba Que tiene la gran Ventaja El Hércules O sea Que el tipo De aterrizaje Que realizó Fue Un aterrizaje Llamado De ataque O sea Son aviones Preparados Para la guerra Son aviones Que fueron hechos En Estados Unidos Para la guerra El avión No aterriza Al menos En aquel tiempo Se estrella Contra la pista La forma Que pegan Esa rueda En la pista Empieza A desparramar Piedras Para todo Que barba Y ponen Reversa Los motores Los perdés Por 5 o 10 minutos El avión No lo ves más Porque queda Tapado En su propia Basura Que ha generado Que barba Y bueno Vibra Todo el avión Es algo Impresionante Que barba Hoy en día Es de aterrizaje Ya hay una pista De casi mil ocho Claro Mucho más prolongada Que permite Aterrizar De una forma Como se Aterriza frecuentemente En las pistas De aterrizaje Convencionales Claro Entonces ahora Ya no tienen Que frenar De esa manera Agresiva Claro Bueno Eso representó Lo que se llama Hoy en día Una La puerta Al Al Continente Blanco Que barba Es El primer La primera Actividad Antártica Aérea Es Cuando se originó La fuerza Aérea Argentina Con aviones Convencionales Que barba Convencionales Esa es la historia En la cual Empieza A crecer Allá empiezan A armar Los edificios El mismo Hércules Empieza ya A llevar Los materiales Y hoy en día Es un La Marambio Tiene hangar Marambio Tiene Telecomunicaciones Marambio Tiene actividad Científica Espacial Aeroespacial Se estudia Las capas De ozono La aurora Boreales Es una actividad Científica De preponderancia ¿Qué hace la fuerza Aérea ahí? Esa es la pregunta Del Río ¿Qué hace? ¿Qué hacemos nosotros La fuerza aérea? Nosotros le ofrecemos A la actividad Científica Argentina La logística El transporte La logística Digamos entre comillas Así La hotelería Se los lleva Se los transporta A los lugares Donde los científicos Hacen la geología Estudio de retos Marinos De retos Fósiles En fin Esa es la historia De Marambio En esa En esa dotación En esa primera dotación Estaba Su oficial Ya fallecido Hugo Ferrari Sí A quien nosotros Entrevistamos A su esposa A sus hijos Cuando se cumplió Un aniversario Sí Estaban ahí En la base Orgullosos Los hijos Orgullosos Tremendo orgullo Se mató En un accidente Porque él Cuando se retiró Hacía fumigaciones aéreas Claro En un accidente Y el otro Detalle Que yo quiero resaltar En todo caso Voy a manejar Los tiempos De ahora y más Porque yo Me voy a extender En tanto y en cuanto Vos lo dispongas Sí En todo caso Otro día Podemos hacer Otra comunicación Para hablar de este tema Y otros temas más Alberto Me parece que Que te vamos a tener Siempre aquí en el programa Yo quiero En todo caso Podemos hacer Algunas muestras De algunas cosas Que yo tengo acá Sobre la mesa De mi casa Dale No es que nada Quiere decir Que una piedra Como esta Así Una piedra como esta Así Una piedra como esta Esa la trajiste De allá De Antártida Son partes De la losa De mi casa Ah O sea que Mi casa Tiene Parte de la Antártida En su losa Que bueno Que bueno Que significativo No me voy Me voy Metiendo En distintas cosas Voy a tratar De retomar el rumbo La línea El tema es Que Pocas veces El pueblo De la higuera Ha Reconocido O no De la manera Pero no No es Una recriminación No, no Es que De haber Falta Información Y mi Obligación Ahora es Darle al pueblo De higuera Información El primer Fallecido De la Antártida Por un accidente De trabajo El primer Fallecido Fue Un hijo De las higueras Si Hijo De un señor Empleado Civil Del área Material Río Cuarto En la familia Castelortiz Exactamente Este joven Era el cabo Primero Y había Estado Revisando Una actividad Muy Importante Porque Como no había En ese tiempo Todavía Las imágenes Atelitales Meteorología Era relativa Había Observadores Que en avanzada Podían determinar Porque en cuestión De De minutos De poco tiempo Allá en la Antártida Se puede hacer El clima Entonces La proyección Para que Lércules Pudiera llegar Y aterrizar Tenía que ser Con una avanzada Lo más Al sur Posible Porque allá Vienen los temporales Entonces este Cabo Primero Estaba Desarrollando Su trabajo De observación Meteorológica En todo el operativo Que hubo Por varios días En la base Marambio Haciendo Las transmisiones Del estado Meteorológico De la base Matienzo Cuando él Regresa Porque era miembro De esa dotación De la sexta dotación De la Antártida Estoy hablando Del año 75 Lo traen de vuelta Y estaba Aventualmente agotado Porque fue Muy agotado Porque la observación Del patio Meteorológica Se pasa Hasta en la actualidad Hoy en día Cada dos horas Los observadores Meteorológicos A no ser Que haya Necesidad De mayor O menor Tiempo Entre uno Y otro Claro Un trabajo Muy intenso Y poca gente Sabía De que había llegado Porque lo único Que buscaba Él Cuando llegó Era una cama Para descansar Ir a dormir Ir a dormir Y ahí fue De que se produjo Un incendio En la casa habitación Donde estaba Él Durmiendo Porque Ni siquiera Tenía su Su dormitorio Designado Todavía Claro Nadie sabía Donde estaba Durmiendo Se produjo Un incendio Y allá Los incendios Son terribles Es como si Le pusieran Al edificio Un Un soplete ¿Viste? Claro En segundos Termina Todo Todo A por más Indífugo Que sea En el edificio Y ¿Dónde está Castelo Ortiz? ¿Dónde está Castelo Ortiz? Pobrecito Había Y era De las Ligueras Sí Sí Trajeron Los restos Se los dieron A la familia Muchos Fue lo que Pudieron Traer Lo que Sí Trajeron Porque En sus Tiempos Libres Antes de ir A la Antártida Había Con la ayuda De unos Técnicos Se había Comprado Unas Plaquetas De Electrónica Para hacer Un equipo Del sonido Porque era Era fanático De los ritres De la música De los ritres Mira vos Y Armó Él allá Con la ayuda De los cantiteros Y los electrónicos Que había allá Armó Con la potencia Esa Y los bafes Armaron allá Los bafes Eso Eso es lo que Le traje Un regalo A la familia Mirá vos Que historia Tan Por un lado Tremenda Terrible Y por otro lado Tan particular Con respecto A un higerense Que fue el primer Fallecido Allá Y la verdad Que Que buena Que bueno Que bueno Poder recordarlo Esta noche Aquí En momentos Que se cumple El 51 aniversario De la base Marambio Y la Argentina En estos momentos Es el país Que más bases Tiene En la Antártida Argentina Y no solamente Fue el pionero Sino que Es el que tiene Mayor representatividad Allí En ese En ese Continente Blanco Y la verdad Que estamos Todos muy Orgullosos Alberto Te agradecemos Muchísimo No pero te estamos Viendo A vos te vemos A lo mejor Vos no tenés Retorno nuestro Pero a vos Te vemos Así que Te agradecemos Muchísimo Alberto Te agradecemos Muchísimo Por Lo que nos has Brindado esta noche Por esta charla Estos conocimientos Estas emociones Que nos has Transferido Y la verdad Que estamos Más que orgullosos De haber tenido Un diálogo con vos Incluso Tenemos para otro Momento En otro Programa Mostrar Una nota Que te hicimos Hace 26 o 27 Años atrás Que te lo hicimos A vos Que estaba junto A Carlos Oyola Algún día De estos Lo vamos a poner Aquí en pantalla Pero te vamos A invitar A vos También Para que Estés presente Virtualmente Y que podamos Compartir Esa nota Y bueno A lo largo De toda Estos 20 años También del museo Y demás Hemos tenido Hemos tenido Siempre Contacto Por lo que Estamos Realmente Muy orgullosos Y te agradecemos Muchísimo Tu amistad Tus conocimientos Y todo lo que Nos pones a disposición En cuanto a lo histórico Los datos Y demás Que nos pone Siempre a disposición Desde la época Desde la época En que nos conocemos Alberto Muy muy Pero muchas gracias Yo quiero dejar Un mensaje final Si me lo dejás Sí, cómo no Sí, sí A vos Y a todos los miembros A todos los chicos Que están trabajando A Selena Valentín A Gauzalo Que están poniendo Su tiempo En este momento Para poder Difundir esto Que estamos haciendo Y a vos Por supuesto Por ayudarnos A difundir esto Porque Es muy difícil Querer Lo que no se No se conoce Claro Y el otro Mensaje Que yo quería Dejar también Es que Hoy 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 2020 Es mucho más importante Todavía De que nosotros Mantengamos Nuestra presencia En la Antártida Hay muchas Felocidades No sé si está bien Utilizado el término Pero hay muchas Pretensiones De De gente Que quiere Abasallar Nuestros derechos El continente Autártico Más allá De ser Un continente Que por el hecho Solo de ser Nuestra extensión Territorial Es riquísimo Es riquísimo Sin duda Primero en agua En minerales En Bueno En la fuente Natural En el inicio De la escala Alimenticia Habitualmente De De todos Los seres Vivos Que están En el mar Es a partir Del plácton El krill La ballena Eso es Hay una riqueza Tan grande El petróleo El oro En la plata Es un continente Virgen Que lo tenemos Que cuidar Sin duda Sin duda Bueno Alberto Un abrazo enorme Un abrazo Para tu señora Esposa Que sabemos Que ahí Que te estuvo Acompañando Y que fue También En cierta forma Quien te apoyó Y quien te sostuvo En ese año Que estuviste Año y un poco más Que estuviste allá En la Antártida Y bueno Y es parte También de ese sacrificio Que hicieron ustedes Como familia Así que le envío Un abrazo También a ella Y te agradezco Muchísimo Esta oportunidad Que me has dado A mí Y a toda la gente De las higueras Que nos sigue A través de la pantalla De nuestro canal Aquí Y que ha podido Tener un mayor Conocimiento Conocer algunas De las historias De las cuestiones Históricas También De la Antártida Y por ejemplo También enterarse De que allí Falleció Un higuerense Haciendo patria Así que Muchas gracias Alberto Un abrazo enorme Bueno Bueno Gracias Gracias de nuevo Infinitamente agradecido Saludos a todo El pueblo de Higuera Porque yo también fui Muchos años Ciudadano de Higuera Viviendo en el barrio Que bueno Muchas cosas Para contarles Sin duda Y bueno Vamos a Vamos a tenerte Seguido aquí Para que Nos vayas Intruyendo Con respecto a la historia Que la gente Vaya conociendo De la historia De muchísimas Cuestiones Que están relacionadas Con la Fuerza Aérea Que están relacionadas Con nuestra localidad Y también En otras situaciones En otras ocasiones De la relación Con todo lo que es La historia De la Fuerza Aérea Así que Sabemos que Contamos con vos Alberto Y te vamos a estar Requiriendo Muy seguido Así que muchas gracias Y que tengas Muy buenas noches Nuevamente Y muy agradecido Por esta entrevista Mil disculpas Por mis emociones ¿Por qué no escuché Lo último? Mil disculpas Por mis emociones No Al contrario Al contrario Es una Una charla De persona a persona De ser humano A ser humano Como vos dijiste Y además Yo creo que en esta vida Lo más importante Son las emociones Lo más importante Son las emociones Y esas emociones También hablan Del amor a la patria Del amor al trabajo Del amor a la familia Y es lo más importante En la vida Y yo creo que A medida que vamos Transcurriendo los años Que nos vamos Que vamos envejeciendo Que vamos teniendo Más experiencia en la vida Cada vez Valoramos más Esas cosas Alberto Y la verdad que Ha sido también Eso Que nos diste hoy Esas emociones Han sido un regalo Y una caricia Para el alma Para nosotros Que estamos haciendo Aquí el programa Un abrazo enorme Chau chau Bueno Fue Alberto De Bernardo Suboficial Mayor retirado Pero que sigue Sigue trabajando allí Para el Museo Tecnológico Aeroespacial De nuestra localidad Aquí del área De material Río Cuarto Y está Con esa Continúa Con esa pasión Con ese amor A lo que es La fuerza aérea A lo que es La historia A lo que es Que la gente No pierda las raíces Y por eso Que también Nosotros Somos el canal El vínculo Para que él pueda Desarrollar Todo esto Hacia nuestros Televidentes Hacia los habitantes De la localidad De La Siguera Si es para nosotros Un gran orgullo Tal como se lo dijimos A él Ahora reiterarlo Un gran orgullo Haberlo tenido esta noche Y lo vamos a seguir Teniendo siempre Como lo hemos tenido A lo largo De los 27 años De programa En distintas Notas Que le hemos Realizado Tanto sea Por el museo Previo al museo Hemos hecho nota Con respecto A la Antártida Y además Con él Que ya la vamos A traer a colación En los próximos días Como un recuerdo Higerense Una entrevista Que realizamos Si mal no recuerdo En el año 93 O 94 O más tardar Con respecto A su experiencia En la Antártida En aquella época Y la vamos a traer En cualquier momento Nuevamente aquí El programa Nosotros vamos A una breve pausa Cuando regresemos Tenemos más información Para traerles A todos ustedes En esta noche De jueves Aquí en la localidad De La Siguera Ya volvemos La Siguera